3. Dice más adelante. Vuestro atavio no sea el estéril de peinados tentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Hermano, y me puedo hacer así, un peinado así, puedo ir ahí a la sala de belleza, que me pasen ahí un ancajo, me salgan un poco de humo ahí en el cabello, y que me pasen el samuario ahí, que me salgan un montón de humo, como incienso. Y yo quisiera que, que me hicieran los carrizos, yo quisiera pintármelo de negro, de morado, de rojito, de amarillo. Hermano, yo quisiera que siento odio en la carne. Arrepiéntase, Cristo está, en la puerta, arrepiéntase, que usted te ama. Parece que ver a cosa cuando veo la revista. Arrepiéntase, ahí la sala de belleza, donde dice, promoción de última hora. Oferta, planchado, siliconeado, alineado, por si lo tiene quebrado, más quebrado lo tiene quebrado, y quebrada. Oferta del año, en la última hora. Tenemos cinco colores, al dos dólares, por dos personas, por uno. Entran dos, para uno, más de ti a los tres. Y te ponen un gran sofá, y dices, ya lo cuentes aquí. Y usted de cartera, con su señal, te escondí en la cartera. Se acuesta. Después de una vez, pego el diablo enfrente. Y te pregunta el diablo, ¿cómo te ves? Me veo fascinante. Estaría así, el colorcito, el hecho más negrito. Ya siento que el color fuego, échale, más amarillito. Ya siente que se va a quemar el infierno. Y le ponen un gran carapacho aquí en la cabeza. Y después le empieza a salir, gran humazón, gran humadera. Y van a la cara, le gusta. La cara, le fascina. Y por lo que decía Pedro, que vuestro atalio, ser externo, despeinado del toso, de adorno de oro, o de vestidos de fungosos. Pasaron frente de una joyería. Qué lindos los aretes. Lástima que soy cristiano. Lástima. ¿Qué se dice? Lástima que soy cristiano. O sea, que se lamenta de estar en el evangelio. Imagínate. Nos lamentamos, hermano. Estar en el evangelio es mucha pesa. Lástima. Dicen, no. Si lo compro para las condilas, me lo voy a poner. Hay condilas, me lo voy a poner. Hay la hora acá a la oreja del diablo de fuera. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque esta palabra se cumple y vuestro atalio no sea externo. Es decir, hermano, la ropa que ustedes usamos, quiere ser ropa extravagante. Amén. Es que, mi mamá, Juanita, no pones una milifalda allí, mi mamá, Juanita. Pueden. Vuestro atalio no sea externo. Amén. De peinados de entorso de adorio. Vuestro atalio, hermano. Tiene que ser algo formal. Amén. Amén. ¿Qué pensaría usted de mí? Si me viera por ahí, o pasar aquí en el altar. Una mila soneta, unos billetes por aquí arriba. Unos tres aritos por aquí de oro. Y le dije a un incendio por ahí. La onda es que loca, vamos a la Biblia. Usted es ahora, sabe, que Dios ama a los pecadores. Y la hermana, que anda un pata larga, falla, ya mía. Póngase pata así, más apretada, como la luz del diablo. Camina con chorizo, dime. Camina con chorizo, dime. Camina con chorizo, dime. Camina con chorizo, dime. La luz del diablo. ¡Aleluya! Que no te monto más en la diabólica. Mi andaló, se afuera en la barra del diablo. Está en la cara del diablo. Y esta palabra se aplica para que la iglesia caminice la magnitud delante de Dios. Esta palabra es real. Esta palabra hay que cumplirla. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! 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 Se acerca a mi casa de mi hermana. Y no le voy a decir que tiene un cuerpo así... Como le dijera, un cuerpo así... Desfigurado, no, no. Esa mujer es un cuerpo, usted sabe, físicamente. Mire, cuando camina, es enana. Pero le ponemos tacones así, mire, acuérdame. Cuando pasa la parte de ella, es más alta que yo. Voy a ir en la quilla para el molino, y me queda enana, hermano. Y yo le digo, mire, muchachos, y usted que... Sé lo que algo le ha pasado. Es que a mí era bien grande, y yo todavía la bici para arriba, y ahora la veo para abajo. Es que mi pastor me ha enseñado, hermano. Que todas las hermanas en la iglesia tenemos que andar bien socaditas a la falda. Y tenemos que ir... Las enanas tenemos que comprar unas cuantas grandes para vernos altas y hermosas. Y el pastor me ha dicho, me dijo, que aquellas que somos paluchas de la cara, hay que ir a la sala de belleza. Porque el Cristo que alabamos, cual Cristo que ustedes alabamos, ustedes alabamos el diablo. Pero la iglesia, el Señor, se consagra. Hay que andar, respeñar a todas las cabras, hermano. A celebrar. Si usted entra a un circo, hay una locura. Que se respetan las cabras, hermano. Amén. Pero los frutos de las personas de la iglesia bendiga, son frutos mal delante de Dios, hermano. Estos mensajes a las hermanas no mucho le gustan. Allá afuera, pero quiere decir lo que sí le gusta. Amén. Y el que no le gusta, pues se equivocó de iglesia. Amén. Amén. Pero la palabra y con salida es la verdad. La verdad, la verdad es la verdad. ¿Cuántos son libres acá? Amén. Amén. ¿O tienen las pintoritas escondidas por ahí? Amén. Por si acaso. No. Se caen del evangelio. Yo les espero el mes de agosto. Siete. Y espero recibir el año nuevo. Ay, hoy día 24 diciembre me voy a poner un pie que arriba, dice. Lo que no sabe es que es una de esas. Después de encontrar la muerte. Amén. ¿Sabe por qué hay muchos secuestros, violaciones? Porque muchas veces la mujer da de qué hablar. Sí, así es. Toda ahí es nalgada, pero anda como que es chorizo. No tiene nada como que, hermano. Esa pared es larga ahí. Y el diablo dice que tiene un despombo. Y no tiene nada. Es una huesa. Y como es pacha. Ella sola. Ahí. Para sacar a qué. ¡Eleluya! Como es toda la pacha. Saca ahí. Todo es loma. Arrepiéntese mejor. ¡Aleluya! 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 Amén. Tiene gente que no traje las llantas. Cuatro por cuatro. Los rines. Y el diablo le dice. ¡Faja en oferta! ¡Ey, bueno! ¡Santo el Señor! ¡Qué oferta esto! Siento que me ha salido como cinco. Y ando a ver con esta faja. Me la voy a aplastar el nombre del Señor. ¡Aplastar! ¡Aplastar! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! Y cuando le preguntan que le respondan, ¡que respira! ¡Lava! 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 ¡No va! ¡Lava! ¡Lava! Me dice, alague, lava dice. Me dice, alaba. ¡Alaba! ¡Vuelve a ser el nombre de Dios atarde! ¡Aleluya! 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 Puede verle la chuleta. ¡Aleluya! 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 Y los esposos también, procuremos, que solo vuestras esposas nos pegan la hermosura que somos nosotros. ¡Aleluya! Esta pancita me la escondo porque es peligroso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es bueno! Te siguen a la verdad de atrás No nos engañáis porque de Dios Nadie puede ser por el lado Se dice acá más adelante De adorno de oro O de vestidos lujosos Verso 4 Si no el interno Es el corazón en el incorruptible Ornato de un espíritu Afable y pasible Que es de grande estima delante de Dios ¿Sabes qué jornato? Es una limpieza aquí Adentro de nuestro interior Dice la Biblia que de corazón Saben los malos pensamientos, las guerras, los pleitos ¿Sabes por qué a veces ya un espíritu de mundo Que estaca a las hermanas? De que ellos te querieran Andar bien atractiva Y las hermanas a veces quisieran Cuando miras una minifalda Allá afuera en la calle Que es linda, la minifalda lástima, todavía cristiana Alguna carta si se la miren por ahí Se vienen las penas ahí Y le dice al diablo ¿Te la vas a llevar sí o no? Y tiene el Espíritu Santo Acordate de la palabra y el mensaje Porque el Espíritu Santo está ahí hermano Siempre En el momento de pecar Ahí llega la luz de Cristo Y la dijeron Y empieza a decir Hija mía No lo hagas Y empezaste a tener esta relación A mí adentro Así que lo compres Pero el Espíritu Santo Te vas a adoptar Y vas a quemar esta locura Después del pecado hermano Queda algo aquí adentro Que nos van a sentir sucios Pues se dice cada palabra Sino el interno del corazón En el incorruptible ornato de un Espíritu O sea que el ornato del Espíritu Es la limpieza Que el Espíritu Santo hace a nosotros hermano A nuestra vida Porque vivimos en un mundo precaminoso Un mundo lleno de maldad Un mundo hermano Satanizado ¿A ver hermanos? Entonces Dice el verso 5 Porque así también Se ataviaban En otro tiempo Aquellas santas mujeres Que esperaban en Dios Estando sujetas A sus maridos Miren Así se ataviaban Aquellas mujeres del ayer Regresar A las celdas antiguas Mala matita La puedo mostrar nuevamente Como ustedes Es la mamá Yo recibí desde la iglesia En su época De su juventud Se ponía mini falta Así ¿A ver que no? Yo me acuerdo Que empezaban a caer Una fotografía antigua Que yo he visto Unas faltitas largas Coloreaditas ¿Se acuerdan? Y todas las personas Las jóvenes Todas Andaban con sus faltitas normales Todas Su rencita de panchita ¿Se acuerdan? Su faltita larga Como no habían colita Un mecán Le abarraban aquí A esta rencita ¿Se acuerdan? Y allá Con su puestalito Para el molino Honestamente ¿Quién le fue tu moza? O las pichas De estos tiempos A la gana Y el molino Tiene que ir Un marido Quiere Y el comas Y el mañate Por eso ¡Aleluya! Y el mañate puede ¡Tanto! Y el chile Echará Una tortilla puede Pero quiere marido ¡A ver hermanos! ¡Ven! Cuando ya mete las patas Y le dice el marido Mira mi amor Pisto no hay para Comprar tortillas Me vas a ir al molino Y vaya porque yo no sé Cómo se cose un maíz Se cuece Como se cuece No se echa de tortillas Pero en la forma bien Se puede echar ¡Aleluya! Es algo que puede Ahí aparece el espejo Se le pegue la cara De esa pinta a diablo En el hocico ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se le falta la oscura En la cara Y ya no más Padrilla para abajo Vamos viendo De cochumba Todo el mundo ¿No ves cuando llega Llega hasta la pobre mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sí! ¿Qué talita? ¿Qué quiere mi niñita? ¡Chula! ¡Mis niña! ¡Mamá! ¡Dígame qué le pasa! ¡Mie! 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 ¡Mamá! Y le dije No mamá No te fijas si genta Sea como sea Y vamos a mantener ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo duro es que cuando Lea el expediente Dice el médico Vienen seis de un solo ¡Aleluya! 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 Se ataliaban así de esa manera Se guardaban Miren, hay personas Ya casi termino Que a medio de quien se va a dar el vueltito ¿Saben lo que alguien nos ha acabado? Hoy ha acabado chichuelas de bule este momento Ahí en el centro las venden En oferta, ahí está en oferta Oferta eso Para los que no tienen Ahí se los pueden poner adentro Para cambiar así Pantolones no pueden ver Pantolones con almohada aquí atrás Para que no tienen nada Se les puede infrar la parte de detrás Las cuatro pícaras Se ponen un pamper aquí en la bolsa de detrás Otra por acá, para que hay derecho Puta ahí detrás Pues quita el mundo como a los tiempos de Sodoma Y vamos, hermano Más que el Espíritu del Señor Conozca las cosas espirituales Las cosas de arriba Y las practica Con el Cristo Jesús Somos los invadiosos, hermano Como Sara Como decía Abraham Llevándole al Señor Las cuales vosotras Habéis venido a ser hijas Si habéis Haced el bien Sin tener ninguna amenaza Vosotros maridos igualmente Vivo bien sabiamente ¿Cuál que maridos? Sabios Sabios, sabios y sabios Tratemos a la esposa Como al día de ser Ni cuchi cuchi ¿Qué vas a comer hoy? Fíjate, mi amor Que te pare que esperaba Unas chilipocas pedras Que ya La digo de Esas parecen cocote Pero fíjate que te la he preparado Con mucho amor Que dice la esposa A su misa Está bien Y cuchi cuchi Lo que tú digas Y empieza a cobrar Comedita Va No, echaste sal Ya te dije Que eso me cocia Sí, hombre Vos levántese Las mujeres Levantese Y a ver Lo que te sabía Echa ahí Tranquilamente Hay maridos Están bastante delicados De mano Que por mí Ellos La cuchara La tienen aquí A la pared Este teclaro Vieja Acállame el tenedor Y a ver El tenedor La cuchara Está aquí Y la paga Así Acállame el tenedor Y nosotros ¿Por qué no Somos caballeros Y nos levantamos Mi amor Mientras usted Termina de hacer la comida Yo me voy a levantar Pero nosotros Somos tan Pero tan Aragados Y acomodados Hermano Vosotros Dice acá Mire Vosotros Marido Igualmente Vivir con él Sabiamente Dando honor A la mujer A cuántas esposas De acá Las peinas A su marido Pues no las peinas De aquello Las peinas Sí Porque Le va a arreglar Su cabello Le va a dar Los piojos Le va a comer Y dice Mi amor Vivir para acá Sito que Todo el día Te tocó pesado En el trabajo Te tengo Preparado Una sorpresa ¿Qué mi amor? Agua con chichipince Y le va a hacer Masajitos En los pidecitos A ver Pide De ti también El marido Mi mujer No la aguanto Dice Marido Vivir con ella Sabiamente Y la mujer Ella sabe Que la mujer Si usted Le tiene Un papel Que le diga Mi amor Te amo Y lo pega En la pared La mujer Cuando le diga La casa A ver Hay tiempo Daba un anuncio En la televisión Donde salía Un muchacho Que Como que se había perdido Con una esposa Y le pedía Como un gran rótulo Tengo que lograr Que vuelvas conmigo ¿Se acuerdan De ese anuncio? Seguiré intentando Todo el tipo No todo está perdido Hermano No todo Hay matrimonio Que está a punto De quebrarse Pero nunca es tarde Para poder empezar De nuevo Nunca Hermano Nunca Entonces Por eso Acá Dice acá Marido Así como Con ella Saniamente Dando honor A la mujer Como vaso Braga Antes que se quiebre Antes que se termine De quebrar Tratemos A nuestras esposas Como vaso Braga Viva el amor Escrito De esos Así como Cristo Se opreció A sí mismo Por amor A su esposa A su novia También nosotros Como barones De un lugar El ejemplo Tratamos a las hermanas Y vi con ellas Sabiamente Le damos a Dios Esta tarde Vamos a decir Padre de los cielos Te damos gracias Porque todo ha sido bueno Con nuestras vidas Padre te pido En esta hora Que vendías A todos los matrimonios A todos los hogares A cada familia Bendí a ese Señor Aleluya A aquellos Que se han retirado De tu redil Aquellos Señor Que están a punto Quizás Señor De tirarse de la toalla Pero Señor Tus palabras Nos muestran Que tú eres El único Que puede gobernar Cada hogar Cada familia Bendí a Señor Todos los hogares Donde hay pleitos Discusiones Epidios Donde hay violencia Intrafamiliar Padre Rependemos Tu estorbo En esos hogares Que el Espíritu Santo Venga obrando En cada hogar Que el Espíritu Santo Venga dando Ese soplo Ese aliento Señor Esa paz Esa tranquilidad Ese amor Ese anhelo De buscarte Cada día Bendiga Señor Tu iglesia Ayudamos cada día A poder Estar bien Delante de ti Gracias Padre Con el Espíritu Santo Amén Y Amén Escribete a ti Amos hermanos Y démosle Frente de Palmas A nuestro grande Gracias por ver el Espíritu Santo Gracias por ver el Espíritu Santo